¡Vamos! Largaron el especial Argentaria. Trata de hacer la volantilidad rápidamente por el centro de la pista del 4, Antropobo. Saca medio cuerpo de ventaja sobre el 5, Sun Cyber. Al tercer lugar abierto viene corriendo el 7, Influencer Boy. Cuarta ubicación por el centro de la pista para el número 6, Sacripante. Luego viene corriendo por dentro el 2, Fancy Model. Cierra la marcha, 5 cuerpos, el 3, el de Napta. Frente ya la señal indicatoria de los mil metros pasó a comandar la carrera el 4, Antropobo. Saca cuerpo y medio de ventaja sobre el número 5, Sun Cyber. A medio cuerpo lo viene haciendo por el lado, dentro de la pista el 2, Fancy Model. Abierto viene corriendo el 7, Influencer Boy. Más atrás el número 6, Sacripante. Cierra la marcha, el 3, el de Napta. Últimos 700 para el disco siempre como puntero el 4, Antropobo. Estira tres cuerpos de ventaja sobre el número 5, Sun Cyber. Al tercer lugar el 7, Influencer Boy. Más abierto el 6, Sacripante. Enfrentan los 400 y van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Varios cuerpos saca el número 4, Antropobo. Sobre el 2, Fancy Model, que atropeza por dentro. En larga carga lo viene haciendo por el centro la pista el 6, Sacripante. Descuenta los últimos 150 metros para el disco. El 4, el 6, el camino abierto. El 6, va decididamente, busca la guardia. Por dentro viene atropellando el número 2. Pocos metros para el disco. Luchan en los tramos finales, Riquidón, la raya, el 6. Sacripante al 4, Antropobo. Por dentro el 2, Fancy Model. Y cruzaron el disco. Y cruzaron el disco. Gracias por ver el video.